¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Soy Tormento y esto es StudioMasNet y como siempre vamos con los juegos de Prime Gaming de este mes de septiembre. A recordar que van a subir los precios del Prime, por lo cual si aún no lo han subido, yo que vosotros si queréis haceros un año lo haría antes de que suban los precios, si los que no lo tengáis. Y bueno, vamos a ser rapidillo porque sé que todo lo que queréis es jugar, saber los juegos que hay jugar. Aunque ya habéis visto que hay un juegazo, pero seguramente habréis visto ya la portada del vídeo, pero no es el único juegazo que podemos ver aquí. Y vamos a empezar. Como siempre el contenido adicional, voy a ser rápido, simplemente un poco por encima, Risk, World of Warcraft, GTA y de todo, League of Legends, Chuka 2022, Destiny, New World, Lost Ark, hay muchísimo contenido de todo tipo. Por lo cual, bueno, no lo diré todo porque es muchísimo, os dejaré como siempre el enlace abajo para que podáis ver la página principal donde salen los contenidos que incluso podéis solicitarlos. Vamos a empezar con los juegos. Empezamos con Worlds of the Loud y bueno, en este caso somos una investigadora que tendrá que descubrir los secretos de un gobierno en una ciudad y diferentes secretos de los que tendremos que ir descubriendo como una especie de aventura gráfica, aunque con toques de puzles, pues tendremos diferentes puzles de diferentes tipos que tendremos que ir ganando para descubrir esos secretos. El siguiente que tenemos es Castle on the Coast. Este es una especie de juego de recolección en el cual suma parkour y 3D, bastante simple, la verdad, por lo que he visto, pero es de 2021, podéis ver un par de fotos, así que más o menos podéis ver cómo es. Son los juegos más light. Vamos un poco, esta vez vamos de light a fuerte. Después lo que tenemos es Wii de Revolution. En este juego seremos un juez que tendremos que juzgar a las personas en tiempos de la Revolución Francesa y los juicios que hagamos, los veredictos que demos, pueden hacer que el pueblo esté más o menos a favor nuestro y que, bueno, que nos acaben cortando la cabeza. Así que tendremos que jugar bastante bien. El siguiente juego que tenemos es Defend the Rock. Y este juego es una especie de juego de tablero táctico con un sistema Rocket League combinado con elementos de detección de defensa de torres. También tenemos sistemas de hordas invasoras. La verdad es que es un juego muy completo que tiene varias cosas interesantes dentro de una misma. Creo que de los juegos light sería lo más, o lo que más me ha parecido, lo más entretenido para mí, de los juegos más suaves. Después también tenemos The Dig, que es una reedición de un juego de 1995. En teoría un asteroide va a destruir la Tierra, pero lo desviamos. Y cuando subimos al asteroide para investigar un poco todo lo que hay y todo eso, descubrimos que las cosas en el asteroide o lo que hay en el asteroide no es lo que parece. Sinceramente me ha parecido un argumento increíble para una película. Pero bueno, vamos a empezar con los juegos grandes. Lo primero que tenemos es The Sega Football Manager 2022. Uno de los mayores simuladores de fútbol para crear nuestro propio club, nuestros equipos, camisas, fichar, etc. Para hacer que nuestro equipo sea de los últimos de la liga. Luego tenemos Sombras de Mordor de la Tierra Media. La versión gothic, es una versión con todos los complementos. O sea, es una versión full, full HD. Es un juegazo, sinceramente. Así que es una maravilla. Es de lo más grande que viene en este mes. Y luego, lo más grande de todo es Assassin's Creed Origins. Es una... ambientada en Egipto. Es una auténtica maravilla. Yo lo compré en Epic Games Store. Creo que fueron por 6€, aprovechando los cupones de 10€ que había. Así que, sinceramente, es un juegazo. Me lo pasé. Es una absoluta maravilla, sinceramente. Me gustó muchísimo. Tampoco voy a decir que es el que más o el que más me gustó. Pero tengo que decir que me gustó muchísimo. La historia, los personajes, la pareja, todo. Me pareció fantástico. Así que nada. Esto ha sido un poco todos los juegos que tenemos en Amazon Prime. En Prime Gaming. Durante el mes de septiembre. Sinceramente, son juegos bastante buenos. La mayoría. No veis ningún juego que... Alguno más flojo, alguno más fuerte. Pero son juegos que están muy bien. Totalmente recomendables. Como digo siempre. No sé si todos van a ser para el lanzador de Prime Gaming. Es posible que algunos sean para enlazar con un Play. Como por ejemplo el de Assassin. A lo mejor. Es posible que otros sean para Bug. Para Epic. Tendréis que ver luego las claves de qué son. Ya sabéis que si el juego lo tenéis. Pues podéis coger la clave. Podéis regalarla. Podéis dársela a un primo, a un amigo, a un colega. Lo que sea. Siempre está bien que si un juego no lo vais a jugar. Pues se lo podéis dar a alguien. Así que nada. No os entretengo más. Pero todo en todo y más net. Llevamos ya casi 5 minutillos. Espero que os hayan gustado los juegos. Si queréis comentar algo. Sabéis que tenéis abajo en la caja de comentarios. Y hasta otra.